¿Qué viste ahí? ¿Qué viste ahí? ¿Qué se veía en sus pies atados? Los tobillos estaban atados con dos clases de cuerdas diferentes. Una cuerda tipo náutica, bastante gruesa, de un centímetro, centímetro y medio. Y un hilo plástico, que es el común y silvestre que uno utiliza para atar paquetes. Sí, para el comienzo, digamos. Exactamente. ¿Cuántas ataduras eran en total? ¿Eran cuatro? Mirá, es decir, yo lo que pude observar, porque vos no te lo olvidés, que la chica estaba en una cita transportadora donde hay un montón de residuos, tapadas partes por residuos, partes no. Luego, bueno, se notaba una fuerte atadura en el cuello, con un hilo, por lo menos lo que daba a entender, que era un hilo sisal. Y una bolsa de supermercado que le cubría parcialmente la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!